¡Opan Candamstar! ¡Candamstar! ¡Opan Candamstar! ¡Candamstar! ¡Op, op, op, op! ¡Opan Candamstar! ¡Yeeeh! ¡La turnina! Ya me han dicho que te toco el otro día albigo en Zaragoza, ¿eh? ¡Qué calladico te lo tenías! ¡Ya te invitarás a una merienda, chica! ¡Ah! Míralos, y vosotros ahí, disfrutando de la vida con el Oregón Televisión, ¿eh? ¡Qué bien hacéis! Si os perdéis en el bosque, es importante que no entréis en pánico. Porque lo más peligroso que hay en ese bosque es vuestro pánico. Lo mejor de lo mejor es que os quedéis donde estáis. Que ya os encontrarán. Ahora, si os habéis de mover por algún motivo, hay que orientarse con la salida y la puesta del sol. El este y el oeste. Y si por la noche os guiáis con la estrella polar, que es fácil, la que más brilla. ¡Hacerme caso! A la tira. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!